Yeni, con mis amigas, sin que se oferan, me dejen sola. Lo de Jenny es que es una cosa natural, es lo que le puede pasar a ustedes, a todos nosotros, que cuando estás con una persona en intimidad, pues pueden hacer, pueden timbar, pueden hacer lo que quieran. Lo que pasa de que esto se hizo, se hace, se sigue haciendo. Lo que pasa es que mi hija fue víctima de un acto cobarde, eso es todo. Y no hay nada de qué asombrarnos, absolutamente nada. Yo le dije, no tienes nada de qué preocuparte porque fuiste víctima de un acto cobarde nada más. Y eso. En esas ocasiones, en esos días, el día que salió esta noticia, yo tuve que subirme al escenario, el día siguiente también, todo ese fin de semana, o sea, la vida continúa, el trabajo también. Y nunca olvidaré del 4 de octubre, cuando bajé del escenario y tuve una presentación muy exitosa, por acá en un casino, mi papá me marcó y me dejó un mensaje, me dejó un mensaje de mi papá. Y me dice, mi hija, tú eres y siempre serás grande. Y yo te quiero aún más que antes. Para una persona dolorida, una persona que está sufriendo, o sea, son cosas muy importantes de parte de su papá y de mi madre también. Mi madre siempre cuando me miraba llorar, dice, esa no es la Jenny que yo conozco, esa no es la Jenny fuerte, la Jenny que se ha superado, que se ha levantado de tantas cosas difíciles. Entonces, sí, era cierto, estaba sufriendo mucho, pero al tener el apoyo de mis padres. Yo, este, le quiero decir a Jenny que hay muchas tormentas en nuestras vidas. Y uno piensa, dice, no va a salir el sol. Pero yo le pedí a Dios, haz que pronto salga ese arco iris para Jenny. Y sí, lleren a uno mucho, sí sufre uno, pero sufre más la gente después que va a recibir lo que hizo. Porque todo lo que hacemos mal, lo cosechamos. Entonces, hay muchas envidias alrededor de la dinastía Rivera, yo lo sé. Y estoy, este, consciente de eso, de que hay envidias. Y por eso yo todo el tiempo oro al Señor por ello, ¿verdad? Porque esta es una clase de las envidias más grandes por la que ha pasado. Pero como yo le dije a ella, tú eres fuerte. Yo nunca he visto a Jenny caída. O sea, le dije, tú te vas a levantar y te tienes que levantar porque tú eres una mujer fuerte. Y todo el tiempo lo vas a hacer, hija. Gracias, mamá. Que Dios te bendiga. Gracias, mamá. Que Pedro nos diga unas palabras y de lo que él, como hermano y pastor, opina. Muchas veces la gente quiere empezar a criticar y hablar cuando también tiene sus trapitos escondidos a ellos. ¿Verdad? La gente le gusta a uno a criticar y hablar y sus vidas están peores. Así es que no tenemos el derecho de criticar a nadie, ni murmurar de nadie. Y pues la gente que ha querido mirar ese video, las cosas, también son iguales de cochino los que lo están mirando. Así es que... ¿Verdad? Esa es mi opinión. Rosita. Se le ocurrió enseñármelo. Sí, sí. Yo estaba... ¿Por qué? ¿Por qué lo haces tú también? Era parte de la terapia que ella necesitaba. A mí me molestó mucho el comentario que haya hecho la gente de que mi hermana hizo esto como algo de publicidad. Mi madre y mi padre nos han criado a ser una familia humilde y respetuosa y trabajadora. Con morales y que tengamos vergüenza. Nosotros, yo prefiero andar sin un 5 que manchar el nombre de mi familia. Entonces, mi hermana ha sabido sobresalir, mi hermano ha sabido sobresalir con talento, con esfuerzo, con trabajo, tal como lo hizo mi madre y mi padre. La persona y la gente que han tomado esto como un juego, no saben el daño que le han causado a mi hermana, a mi madre, a mi padre, a mis seres queridos, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos que vaya a tener. Porque esto va a quedar grabado para siempre. Quiero que midan la situación, lo que han hecho y el daño que pudieran haber causado si esta familia fuera más frágil y más débil. Gracias a Dios, tengo una hermana fuerte. Yo, Jane y yo ya hemos hablado bastante sobre esto. Este, es más, nos hemos agarrado porque no hemos estado de acuerdo en ciertas cosas, pero yo siempre la voy a apoyar. La quiero mucho y la persona que haya hecho esto, le pido a Dios por esa persona porque esa persona se equivocó, hizo algo muy fuerte, hizo algo muy ofensivo. Y pues, hay que los mire al rato, ¿no? Lo que dice Juan es muy importante y yo le decía a Jenny, en esto, cuando ella me dijo la primera vez, lloré con ella, más nunca estaba avergonzada. Le dije, qué mensa eres por darle el video, y no, si lo vas a grabar, quédate tú con él. Pero bueno, pero lo que dice Juan es muy importante porque todo sale a la luz, la verdad siempre sale a la luz. Y esta persona se va a saber, se va a saber, y hay justicia terrenal y divina. Y le digo a Jenny que, como dice Juan, tenemos que pedir por esa persona porque ellos también merecen la misericordia, porque tal vez les puede ir mal. Cuando uno hace un daño, paga, uno lo paga. Mira, hermana mía, de nuevo he visto una excelencia en ti, en la forma de tratar esto. Cuando otra persona tal vez se hubiera escondido, se hubiera humillado, y tú lo enfrentaste con honestidad, con fuerza. Si tal vez estabas llorando, aún eras la reina. Tú y yo lo dijimos una vez, todavía tenemos nuestra corona, tienes tu corona, y aunque esté llorando, la corona está ahí. Y esta vez tiene una perla más. Hay algo que se llama mirra, que es una planta regular, pero cuando la quebras, la apachurras, le sale una fragancia hermosa. Y si acaso esto te ha hecho sufrir o has llorado, a la misma vez es una fragancia hermosa que está saliendo de ti, porque eres excelente, eres aún más fuerte, aún más bella. Y ningún video, ningunos cuatro minutos te van a destrozar. ¿Así de largo era? Es que ella, cuando estábamos dormidas en esa cama, se le ocurrió enseñármelo. Y yo estaba, no, porque era parte de la terapia que ella necesitaba. No, 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 honestly. Y ella le decía, y ella me decía, sister, no. Y ella me decía, pero mira. Y yo, sister, no. ¡Esto fue un video largo! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? O sea, yo creo, sí sentían miedo de que esto me tumbara ahí. Gustavo, ¿qué llegó a pensar o qué llegó a sentir? Pues nada, yo lo veo, como dice Lupe, mi papá. Es una cosa que todos ser humanos, todos tenemos cola que nos pisen. Para mí yo vi como, es una cosa que tú eres una ser humana, quieres hacerlo, te gusta, y todos nos gusta. No más que hubo un pequeño detalle ahí que no tuvo que haber salido, salió. Y lo más bonito de todo es que nadie te ha dejado abajo. Has estado, Lupe, Juan, Jenny, cuando el concierto que tuviste acá en California, el día que sucedió todo, fue uno de los días que yo vi que tu público nunca te va a dejar. Nunca te fue muy bien. A todo el público de Jenny Rivera, de Lupillo, de Ernestía Rivera, muchísimas gracias por el gran apoyo que le han dado a mi hermana en esos tiempos tan difíciles, porque aquí se ve que, wow, estaba pesada, estaba dura la situación, pero mi hermana lloró. ¿Y qué le vamos a hacer? Vamos para adelante, hay que seguir para adelante, hay que ver esto como una curva de aprendizaje, y vamos para adelante nomás. Todos mis hermanos han estado conmigo en las buenas y en las malas, y me han apoyado incondicionalmente. Pero uno de ellos es con el que he compartido un poco más. Él es Juan Rivera, el grande. Pero cuando él era niño, a mí me tocaba cuidarlo, cambiarle sus pañales, le conozco todas sus partes. Lo cuidé muchísimo, y como es la vida, la vida da muchas vueltas, ahora él me cuida a mí. En esta ocasión en el Teatro Gibson, mientras yo me cambiaba en el camerino, mi hermano salió y se volvieron locas todas sus fanáticos. ¡Adiós! Uno de los éxitos favoritos míos del artista, de mi hermano Juan Rivera, es el tema El Abandonado, un tema que siempre le responden muy bien cuando lo canta. Yo quiero preguntar a mi hermano, ¿por qué? ¿Por qué esa canción? ¿Por qué la escogió? ¿Por qué siente que ha sido tan importante para su carrera? Es un tema que escogí, interpretado por David Saizar. Me gustó mucho el tema, incluso grabé 30 temas en esa sesión de grabación en Culiacán. Fue el último que grabé, incluso no lo íbamos a meter al disco. Yo creo que en el estudio, me acuerdo que lo escuchaste tú, lo escuchó, estaba contigo Juan, Juan López en ese entonces y les gustó mucho el tema. Y metí el tema, gracias a Dios, la gente de la radio de aquí en Los Ángeles me la apoyó bastante. Y el público lo recibió y hasta hoy es el tema que más ha sonado a mí. Creo que es uno de mis favoritos, uno de esos temas que, como es de costumbre y de la familia Rivera, de esos temas que hacen que la gente tome. O sea, nosotros no nos hacemos tomar, ellos toman cuando escuchan estos temas. Es lo más doloroso que he vivido. El vivir eso, el superarlo, me hace poder superar la situación en la que estoy viviendo ahora. El vivir eso, el superarlo, me hace poder superar la situación en la que estoy viviendo ahora. Yo también, yo también quiero ganar. Recibí una pregunta de una de mis fanáticas, Ana, de la ciudad de San Diego, California. Y su pregunta es que por qué visito a mi ex marido en la cárcel al que le pagué manutención. Adoro a mis hijos. Ellos necesitan ver a su padre donde quiera que ellos estén, haya hecho lo que él haya hecho. Él fue mi segundo esposo. Llevo a mis hijos como una persona normal, como una persona común y corriente. Visito, me revisan y mis hijos van a ver a su padre en donde él está preso. Mi primer esposo, como muchos de ustedes saben, fue algo mucho más serio. Con él no tenemos ningún contacto. Fue muy doloroso. Es lo más doloroso que he vivido. El vivir eso, el superarlo, me hace poder superar la situación en la que estoy viviendo ahora. Pero en aquel tiempo, al saber que mi primer esposo había abusado, no solamente de mi hermana, a quien adoro y quiero, y que no sé qué sería mi vida sin ella, sino también había abusado de mi hija, de mis hijas. Cuando yo decidí hablar de esta situación, también en aquel momento dijeron que era un truco publicitario. Puse mi carrera en tela de juicio. Sabía que lo estaba haciendo. Pero para mí, más importante que mi carrera y el que dirán, era el defender a mis hijas, defender mi sangre, defender mi dignidad de mujer, defender la dignidad de mi familia. Hacer justicia por una persona que quizás todavía estaba haciendo daño a otras niñas en cualquier otra parte del mundo. Hablé de esto, fue muy doloroso. Y ese truco publicitario del que hablaron, después se dieron cuenta que tuve las agallas y el valor de meter 31 años de prisión a este hombre. Te saqué del infierno en que andabas. Y te di lo que hoy tanto me sumé. Y esta también va pa' ti, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias!